Hola a todos, el día de hoy les quiero dar a conocer un sitio mítico, un sitio fantástico, las cuevas y las chorreras de Coaperto. Estos sitios son únicos y que durante generaciones nuestros antepasados nos han llenado de historias, mitos y leyendas sobre estos fantásticos sitios. Este hermoso lugar se encuentra en el norte de Nariño, en el municipio de San Bernardo. Esta es mi primera aventura y tenía muchas ansias de conocer este lugar. Pues después de muchos años tomé mi mochila y caminé desde la cabecera municipal del municipio de San Bernardo, subí por la vereda La Florida, pasé por el cruce hasta llegar a la vereda de Peñas Blancas, de donde se visualiza este gran monolito de piedra. Y es ahí donde están las famosas cuevas de Coaperto. Este lugar tiene una altura de más de 100 metros en donde se visualizan las rocas que bajan desde la montaña y en medio de ellas las famosas cuevas que las cubre la vegetación. He aquí la leyenda de duendes, brujas y hadas, un lugar donde te quedas encantado. Sin duda que he encantado al ver lo hermoso que es. Espero disfruten de cada vista y panorámico. En el fondo de la vegetación encontramos una chorrera plasmada de musgo que la hace única, el verde que cubre todo el lugar y los pozos que se han creado a medida que cae cada gota de agua. Un mágico lugar, muy silencioso y poco visitado. Después de haber estado en este encantador lugar, subimos en la parte más alta de este monolito de piedra, donde se visualiza el Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel o el Volcán de Doña Juana. Y en su cañón las mesetas y extensiones de tierra que erosionadas le dan un toque mágico. Al pasar en su otro extremo vemos desde lo lejos la hermosa chorrera de Coaperto, cubierta por los precipicios de roca y montañas por donde baja el río que viene desde el volcán Doña Juana. Sencillamente es hermosa esta chorrera, su fuerte caída de agua y el lugar compuesto por rocas y el gran caudal de agua la hace inigualable. Bueno, aquí les dejo este hermoso lugar, todas las partes que he recorrido para llegar a este sitio, la florida, peñas blancas, este monolito de piedra, las cuadras de Coaperto, las chorreras de Coaperto, este cañón hermoso, las panorámicas únicas de las mesas Nariño, todo compuesto por sus extensiones de tierra y al fondo, a lo lejos, el volcán Doña Juana. Esperemos en otra ocasión ir a la laguna, el silencio, es de ahí poder visualizar mejor el volcán de Doña Juana. Aquí les dejo todo el recorrido y la aventura. Si les gustó el vídeo no se olviden darle like, suscribirse a mi canal y activar la campana para que no te pierdas de nada. Mi canal de YouTube y mis redes sociales me encuentras como José Meldubio. Si gustan que les preste una logística y el guía nos pueden contactar y con gusto organizaremos la logística. No dejen de ver todo el vídeo, está súper. Hola a todos, hoy nos vamos a visitar las cuevas de Coaperto y miren lo que me acabo de encontrar. Vamos a ver ese gran mito en San Bernardo Nariño. Hoy estamos aquí con los famosos chulos, galembos, que me dan la bienvenida. Esto está muy tenebroso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola a todos, el día de hoy estamos en un lugar mítico llamado Las Cuevas de Coaperto ubicado en el norte de Nariño en el municipio de San Bernardo desde niño nos han contado muchas historias, muchos mitos sobre este lugar dicen que si tú vienes a este lugar quedas encantado yo creo que quedas encantado de ver toda esta hermosura de paisaje duendes, hadas, madrinas, brujas y mucho más vamos a recorrer todo este lugar espero que les guste el video, no se olviden darle like y compartir y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a conocer esta hermosa cascada que queda al pie del volcán de Doña Juana. Aquí en las mesas Nariño, esto es espectacular. Espero que les guste el video, no se olviden darle like, compartir, super. Vamos a conocerla. Gracias. 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 Gracias.